Varios habitantes de barrios populares como el Edén, Nueva Llorica e invasiones revelaron anoticables sentirse olvidados por el Estado y asimismo el gobierno municipal. Tienen dificultades en servicios públicos como luz, agua y gas, pues las autoridades, llámense concejal, alcalde o personería, no los representan ni tampoco defienden sus derechos. Estamos en pleno siglo XX, quien dijo que nosotros, aquí que tenemos el río Sinú que nos atraviesa el municipio, es para padecer un servicio, dígame. Totalmente. No es para padecer un servicio. Esta empresa, agua y si no ha hecho con la comunidad lo que ellos han querido, no respetan ni al alcalde y van a respetar la comunidad. Hoy se llama Acualia. Acualia. El alcalde lo poquito que hace es poquito, ya. Porque por lo menos en la alcalde existe un personero, un personero que hay empleado de ahí para que lo vean. Moradores de estos populosos sectores dijeron sentirse solos, pues las autoridades administrativas no defienden sus derechos. Esa es la problemática. La otra problemática es el agua, que nos ponen el agua a las 12, 11 de la noche. ¿Quién dijo eso? Una empresa. También con los malos servicios. Bueno, una pregunta. Y entonces, ¿y el agua potable de dónde la sacan acá en este barrio? Viene dos veces a la semana. Sí, pero mientras no hay agua, ¿de dónde se surten? El que tiene su albergue, que ha logrado hacer su albergue, se surte de su albergue. ¿Ya? Almacena su agua y ahí tiene su poquito de agua. ¿O de la represa? No. Se almacena en tanques, ¿ya? Ya, ya. En pimpinas. Para poder tener agua. Para poder tener agua. En el Edén y otros sectores sienten que los han dejado solos. Y por su omisión, las empresas de servicios públicos hacen con ello lo que les da la gana.